¿Por eso? ¿No desean? No ¿Por qué? ¿La causa? Bueno, que nos consigan comida, porque eso es lo que no se consigue en ningún lado y nosotros sin comida no tenemos nada ¿Por qué no hay la comida? Y medicina, uno va a una farmacia y no se consigue nada por lo menos que me den, aunque sea, qué sé yo, la pastilla de la atención que eso es lo que más o menos se consigue para los riñones No se consigue nada ¿Qué nos desearía? Bueno, los malos comportamientos, los negativos, las peleas, las injusticias Ah, sí, eso es lo normal, uno no quiere que le regalen planchas, cosas de belleza, cosas bonitas zapatos, ropa, maquillaje, para la peluquería, que por cierto estoy un poquito despeinada pero es algo bonito pues, en realidad la madre es todo lo bonito para una madre porque una madre tiene que estar siempre bella Una mala noticia ¿Puede ser? Claro Cosas de cocina, que ya no, ya tengo lo suficiente para obtener más ¿Y qué desearías? ¿Qué desearías que me regalaran? Bueno, reunirme con mi familia, con mi hijo y mi familia y disfrutar de ese día, puede ser un almuerzo o una comida Bueno, lo de la cocina, para qué, si todo el tiempo uno está metido Mucho amor, mucho amor en familia Para el hogar, algo para mí pues, que yo use, que yo disfrute Una prenda, un perfume, maquillaje O rosa Gracias